En un aburrido verano, Timmy Turner. Esto es Tennis Design. Coleccionar tenis es lo más cool. Con tu estilo, ponles tu toque y personalízalos. Usa los plumones, sprays y stickers especiales. Píntalos y decóralos. O si quieres, lávalos y píntalos de nuevo. Colecciona los 24 diferentes mini tenis. Colecciona, pinta y personaliza. Tennis Design de fotorama. ¿Estás listo para llevar a cabo la misión? Comenzamos hoy a medianoche con la preventa exclusiva en sams.com.mx y en la app. Prepara tu membresía y sé parte del club del fin irresistible. La belleza se trata de aceptar quién eres realmente. Libre. Sin miedo. Flawless. Una herramienta de belleza, nueva y mejorada, con su nuevo cabezal flotante y anillo doble para eliminar el vello con mayor precisión y sin dolor en cualquier lugar y momento. El estándar dorado para una piel suave e impecable. Be you. Be flawless. El laboratorio asquerobiscoso tiene experimentos nada normales. La boligoma, que se comporta muy extraño. El moco gigante, que bueno, ya sabes cómo son los mocos. El cerebro espumoso. Más moco gigante. El moco mutante, que es diferente al gigante. Así, ni quién quiera ser normal. El laboratorio asquerobiscoso. Es mi alegría. Nuevo Suavitel Cuidado Superior. Ahora con fragancia extra duradera. Dura hasta 90 días en su ropa y toda una vida en sus corazones. Suavitel. Suave como el amor de mamá. Rappi Birthday es celebrar que tu antojo de hamburguesa tiene 30% off en Cars Junior. Celebra todo el año y tus restaurantes favoritos déjaselos a Rappi. ¿Sabes qué necesitan tus hijos para empezar bien su día? Tu amor y un vaso de Nutri. Tomando Nutri, que además de tener un rico sabor, les brinda lo que necesitan para crecer fuertes y aprovechar al máximo sus actividades junto a una alimentación balanceada. Tu amor y Nutri, todo lo que necesitan. Nutri, nutre sus logros. Esta temporada, Easy es la pieza clave para tu diversión. Aprovecha nuestros súper descuentos en todos los paquetes de internet de alta velocidad y todo lo que Easy TV Smart tiene para ti. Todo esto con el doble de megas. Con Easy tienes la pieza clave para estar conectado. Con la fábrica de galletas de animalitos, haces galletas haciendo clic. Entonces aparecen los animalitos. Se hornean en horno convencional o en horno eléctrico. ¡Qué rico huele! No como los animalitos de verdad. La fábrica de galletas de animalitos es de mi alegría. Dar más es saber que no hay imposibles. Y con tu apoyo al Teletón lo seguimos demostrando. Tú también da más. Contigo no hay imposibles. City Banamex. Teletón. 4 de diciembre. Con precios bajos, muy bajos, todos vivimos mejor. Variedad de suavitel de 2.8 litros a 69.50 pesos. Walmart. Lleva lo que quieras. Vive mejor. Hoy retaremos a hacer limpieza completa. ¡Julie! ¿Cómo estás? ¿Vamos al reto? Sale de la escuela y lo ves con estas manchas. Es muy complicado porque las tengo que lavar, las tengo que tallar. ¡Vamos a echarle salsa! ¡No, Carlos! A lavar, ¿eh? Sí, son mucha espuma. No inventes, Carlos. No inventes, ven. No tiene mancha. Y huele riquísimo. Limpieza completa, hace lo hace. ¡Pruébalo! Sigue con los padrinos mágicos, paraíso mágico. Y más tarde no te pierdas, chiquito pero peligroso, por el 5. Quiero que te quede claro una cosa. Soy tu maestro, no soy tu amigo. Decidí que hoy tocaría a alguien. Es una gran noticia. Disculpeme, doctor, se lo ruido. ¿Cuál es tu problema? ¿Sigues dando vueltas intentando tocar a alguien más? ¡Ale! America, lunes a jueves, por zona 5. Tlaquepaque, la esperanza florece. Juntos haremos historia en Jalisco. Morena, PT. Norteños, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yucas, wixaricas, apotecas, tarahumaras, milenias. Con tanta diversidad que existe en México, es imposible pensar igual. Pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE. Porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos, es nuestro INE. Mi INE nos une. Una mujer en acción sabe la nueva forma de lavar. Con el nuevo Acción Ultra en spray. Máximo poder desengrasante. Más fácil y rápido. Solo rocía, lava y enjuaga. Nuevo Acción Ultra en spray. Máximo poder desengrasante. Más fácil y rápido. Buenas tardes. Bueno, perdón. ¿Acepta tarjeta? Si aceptamos tarjeta. ¿Cómo que aceptamos tarjeta? Es complicado. No, tía. Con Clip es muy fácil aceptar todas las tarjetas. No pagamos rentas mensuales. Y tenemos nuestro dinero en 24 horas todos los días. Tú también, anímate a crecer con Clip. Así de fácil. Las puertas del mundo se están abriendo. Es hora de despegar. Volvamos a disfrutar. Despegar. Vivir viajando de nuevo. ¿Sabías que el 58% de los casos de dolor afecta al músculo y las fibras nerviosas? Esto es dolor mixto. Prueba Dolor Neurobion que combina diclofenaco que reduce la inflamación y vitaminas B que actúan en las fibras nerviosas. Dolor Neurobion alivia el dolor dos veces más rápido incluso cuando es dolor mixto. Nuevo Saks. Las mejores fragancias ahora destruyen el mal olor. Para que vuelas increíble, pase lo que pase. El nuevo Efecto AXE. Se acerca el buen fin y con las buenas compras de Coppel, AppCoppel y Coppel.com, lo quieres, lo tienes. ¿Buscas algo de línea blanca? ¿Una pantalla o renovar tu sala? ¿Correr con estilo o un colchón nuevo? ¿Regalarte adrenalina activo a tus hijos? Con las buenas compras de Coppel, encuentra lo que quieres y mucho más. Mejora tu vida, Coppel. Esto es la frescura irresistible de Febris. Los aerosoles económicos disfrazan los olores en una niebla de perfume. La tecnología de Febris encapsula y elimina del aire hasta los peores olores. Úsalo en tu baño, cocina o sala. Úsalo en toda tu casa. No disfraces los malos olores. Elimínalos. Con Febris, respira feliz. EZ te da el internet que necesitas con fibra óptica para que navegues y descargues en tiempo récord todo lo que quieras. Además, con EZ TV Smart te traemos Disney+. Y ahora con Star Plus te damos el doble de entretenimiento. Con deportes en vivo de ESPN y las mejores series y películas. La mejor forma de tenerlo todo está en EZ. Oigan, disculpen. ¿Esta tarjeta para qué es? Es una tarjeta de regalo para pagar la membresía. Amazon Prime. ¿Amazon Prime? Con Amazon Prime tienes envíos gratis, series y películas con Prime Video. ¿Todo eso por 99 pesos? Y no necesitas tarjeta de crédito. ¿Es neta? Créelo. Con Amazon Prime obtienes envíos, películas y música. Todo por 99 pesos al mes. Y ahora págalo con nuestras tarjetas de regalo. ¿Sientes más caspa en invierno? Usa Head & Shoulders, que limpia profundamente. Combate la resequedad y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y hermoso. Nuevo Suavitel Cuidado Superior. Ahora con fragancia extra duradera. Dura hasta 90 días en su ropa y toda una vida en sus corazones. Suavitel, suave como el amor de mamá. Sigue con los padrinos mágicos, paraíso mágico. Y más tarde no te pierdas, chiquito pero peligroso, por el 5. La última jornada de la temporada se viste de gala con un mega encuentro. Hoy Pumas enfrenta Cruz Azul a las 4.55 pm. Los mejores partidos se viven a través de Mega Fútbol, por las estrellas y tu DN. Termina la fiesta de la Fórmula 1. Escuderías y pilotos van por el campeonato. Checo Pérez busca repetir podio en la mejor carrera del año. Este domingo, en vivo, el Gran Premio de México. 12.45 de la tarde, la Fórmula 1 vive. Solo por el 5 en tu DN. Una gran oportunidad para hacerlo diferente, porque son autoritarios, prepotentes y se tienen que ir. El PAN sí sabe gobernar y yo sí puedo darle nuevo rumbo a Tlaquepaque. Y a diferencia de los otros, yo sí quiero que tú y tu familia vivan tranquilos. Déjalos que se sigan peleando entre ellos. La decisión es ahora. Rescatemos a Tlaquepaque. Para conocer a una persona, es tan importante lo que hace como lo que no. Por eso te voy a contar lo que sí voy a hacer. Voy a mejorar las escuelas y unidades deportivas. Voy a construir mejores vialidades. Voy a generar más programas sociales. Y lo más importante, no te dejaré solo. Porque la única manera de tener el municipio que queremos es permanecer unidos. Vamos todos, vamos juntos. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Citlalia Maya. En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI, sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos entrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI Esta es una gran oportunidad para hacerlo diferente. Porque son autoritarios, prepotentes y se tienen que ir. El PAN sí sabe gobernar y yo sí puedo darle nuevo rumbo a Tlaquepaque. Y a diferencia de los otros, yo sí quiero que tú y tu familia vivan tranquilos. Déjalos que se sigan peleando entre ellos. La decisión es ahora. Rescatemos a Tlaquepaque. Ni Chana ni Juana. Con Chayito. Tlaquepaque sí gana. Este 21 de noviembre. Vota PAN. Oye, Privalia nos tiene una sorpresa. ¿Otra? Descarga la app de Privalia y prepárate para este buen fin. Disfruta de promociones exclusivas y sorpréndete con tus marcas favoritas con hasta 70% de descuento. ¿Hola? ¿Sigues ahí? Privalia te sorprende. Cuando su pancita está bien, fortalecemos cada momento juntos. NAND 3 Optimal Pro. Una combinación exclusiva que ayuda a fortalecer el bienestar de su pancita. ¿Sabes, Tuti?